Ya hemos organizado el cronograma de capacitaciones. Estas van a empezar el día 29 de julio, aquí en la ciudad de San Salvador, y también, como históricamente lo hemos hecho desde la Secretaría, en el interior de la provincia. El día 29 de julio, a las 18.30 horas, vamos a tener dos capacitaciones, una en la ENET número 1, acá en la Escolástica Oceada, y la otra en el Colegio Santa Teresita. También vamos a tener al otro día, el día 30, también a la misma hora, 18.30, en el Instituto Privado Divino Redentor, en Alto Comedero, y otra en el Colegio de El Salvador. También este año vamos a hacer capacitaciones en la Secretaría Electoral, en horarios vespertinos y matutinos, el 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto, acá en la Secretaría, en la calle San Martín, esquina Ramírez de Velasco, a horas 10 de la mañana y a horas 18 horas. Con lo que respecta al interior de la provincia, el día 5 de agosto, vamos a estar visitando a Humahuaca, el mismo día vamos a hacer otra capacitación en Abrapampa, ahí en el Centro de Integración Comunitario, y a la noche, a las 20 horas, en La Quiaca, en el Hotel de Turismo. La capacitación lo que tiene es que las autoridades que han sido designadas, en caso de que concurran algunas de estas capacitaciones, o bien la hagan de forma virtual, tiene un aditamento en que van a cobrar el viático unos 700 pesos más.